Bueno, saludos queridos amigos, amigas, a todos quienes nos ven por esta vía. Aquí estamos en una nueva cena icónica en Mandarin Oriental, en el Eretro Transenso, con nuestros socios. Y aquí tenemos un socio, Gonzalo. ¿Hace cuánto que eres socio de la CAF? 6, 7 años. 6, 7 años. ¿Y es primera vez que viene una cena icónica? Así es. ¿Qué te pareció la experiencia? Una muy buena experiencia, una muy buena viña. Es más, vinimos, le comentábamos que vinimos con mi señora. A la viña, tenemos una muy buena experiencia, una muy rica conversación. Hemos podido disfrutar de buenos vinos y una rica conversación. Oye, bueno, tú estuviste justo hoy sentado con José Miguel Vigo, que es dueña de la viña, que no es habitual que vengan los dueños, digamos, pero esta viña trajo sonólogos, el dueño, vino mucha gente de la viña y ha sido muy interesante creo para los socios tener de primera fuente digamos la historia de esta viña de Colchagua tan tradicional, ¿no? Así es. Así es. Nosotros somos con... bueno, yo más que nada soy fanático de la viña, por eso decidí venir a esta experiencia y la verdad la cosa es que estoy bastante feliz de la experiencia y como dices tú, estar con el dueño de la viña en la mesa y compartir la experiencia de cada uno. Oye, ¿qué vinos te gustaron más hasta ahora? Porque nos faltan un par de cosas, pero... Mira, hay un vino que me llamó bastante la atención, que lo comenté, este vino, digamos, vivo, que es un vino que fueron a probar a Mendoza y la verdad es que lo encontré bastante interesante y además el del 2021 que comentaba el enólogo. Vino. Exactamente. Así es. Bueno, espero que sigas participando en otra cena de otra viña, nosotros hacemos todo el tiempo de esta cena icónica y me he muy agradecido que te hayas venido por primera vez, que ese es un desafío, la gente tiene que traerse a venir, digamos. Así es. Porque es bien relajado, no hay nada técnico, digamos, uno lo puede pasar bien. No, lo pasa bien y además una buena experiencia de, más que nada, de comunicarse, de tener varios iconos, hacer un poquito más de la viña profundo. Bueno, nos falta ahí que terminar con un problema que sigue. Salud. Salud. Muchas gracias.